Bueno, en consecuencia de la tragedia en la escuela de Tactic en Alta Verapaz, las autoridades de educación y gobernación analizan la construcción inmediata de muros perimetrales en ese y en otros centros educativos que se consideren vulnerables a acciones delictivas. El Ministerio de Educación suspendió clases por tiempo indefinido en Escuela San Juan de la Asunción, Tactic Alta Verapaz, como medida de emergencia por el asesinato en contra de dos niños y el hinchamiento del supuesto responsable. La cartera educativa analiza la posibilidad que los estudiantes reciban atención psicológica como prioridad y que ganen el año con los temas abordados hasta el momento. Para poder dar la ayuda que se necesita, la terapia que se necesita tanto a los niños como a los maestros, a las maestras y a los padres de familia. Las clases en esa escuela están suspendidas, los niños necesitan de esa terapia, necesitan ser ayudados, pero ese mismo ser ayudados requiere que ellos tengan actividades que de todas formas, de una u otra forma van a ser actividades educativas. Entonces vamos a tratar de ir cerrando el año con todas esas actividades, apoyándonos en el proceso. Prevenen que este esfuerzo psicológico será impartido en sedes de instituciones gubernamentales de la zona. En cuanto al tema de seguridad, Del Águila indicó que ya trabajan en conjunto con el Ministerio de Gobernación para brindar más seguridad y a corto plazo colocar muros perimetrales en escuelas consideradas en riesgo. Desde ayer lo iniciamos con el Ministro de Gobernación hacer una acción interinstitucional. Él ya desplegó allá una fuerza específica de refuerzo policial, se llama, para poder atender de forma inmediata los problemas que ahora se están dando. Pero hacia el futuro tenemos que implementar también programas. Se van a buscar los medios y las alianzas para poder hacer ese muro perimetral en las escuelas donde lo vayan necesitando a través de un proceso. Por el momento los estudiantes de la Escuela San Juan de la Asunción deben estar pendientes de las instrucciones de las autoridades locales, pero sin recibir clases. Reportó para Noticiete. Es Bimbelis.